¡Ay, a la boca, hombre! ¡Eres el ciudadano más destacado, más preeminente! Mis amigas, mis amigos, qué gusto volver a saludarles. Hoy vamos a platicar de un actor que tiene un lugar muy especial dentro del cine mexicano. Empezó desde la época de oro y siguió hasta los 70, ya en la época de las ficheras y todo eso. Estamos hablando de Mario García Arapos. Él, como muchos de los comediantes de la época, pues se inició en las carpas y luego se trasladó al teatro de burlesque. Por cierto, hay un detalle muy interesante. Nosotros llevamos más de 550 videos publicados y en ninguno he utilizado la palabra burlesque. Aún cuando hubieron varios artistas y cómicos que trabajaron en este tipo de teatro. ¿Por qué? Porque la verdad es que era un teatro muy especial, con desnudistas, para ser exactos. Había teatros de burlesque intermedios, como el Tivoli, por ejemplo. Y había otros que eran francamente extremos, como el que estaba ahí junto a la plaza Garibaldi, donde las damas que se presentaban, pues hacían una especie de striptease, pero quedaban totalmente sin ropa, incluso haciendo otro tipo de movimientos. Bueno, pues en ese tipo de teatro de burlesque es donde prácticamente pasó la mayor parte de su vida este gran comediante mexicano. Y bueno, vamos ahora al cine. En el cine participó en más de 100 películas. Lo recordamos principalmente con Viruta y Capulina en muchísimas cintas. La mayoría de ellas escrita, estas películas, por Chespirito, Roberto Gómez Bolaños. Pero también participó en Comedia Ranchera, también participó en la televisión, en algunos programas de comedia. Un personaje que era fácilmente identificable, precisamente por su cabellera rizada de una manera extrema. En fin, hay muchos detalles interesantes. Por eso les invito para ver el siguiente video de Mario García Arapos. Que fue de Mario García Arapos, gran comediante, de las carpas al cine de oro mexicano. Presidente y gerente de la sociedad anónima, enchiladas godines para servir a usted de la Ciudad de México. Su nombre completo era Mario García Hernández. Nació el 14 de agosto de 1913 en la Ciudad de México. Fue un legendario actor cómico. Mario García tuvo sus inicios en el teatro de burlesque, del cual no se habla mucho en México, a pesar de que tuvo bastante éxito durante varias décadas. En donde se presentaban decenas de mujeres, unas bellas y otras no tanto, pero todas mostrando sus encantos. Y exactamente, fue en el recordado Teatro Tivoli, donde surgió el chispeante cómico Arapos, que se hizo muy popular entre las desnudistas. Sus comienzos en las carpas de barrio le permitió aprender a la perfección lo que al público le gustaba. Ese contacto directo, y más que nada trabajar al lado de los mejores comediantes, le permitió desarrollar sus personajes en el cine, los cuales por lo general eran los mismos que utilizaba en las carpas, tanto de vestuario como de maquillaje, muy folclórico, que en esos años era muy común. En el cine trabajó siempre como actor secundario, y en algunas cintas su participación fue muy breve. Realizó un total de 101 películas y algunas series para la televisión. Inició su carrera en el cine mexicano, en la película La oveja negra, de 1949, con las actuaciones estelares de Pedro Infante y Fernando Soler. Recordamos a Mario García Arapos en cintas como Al son del mambo, producción musical protagonizada por Amalia Aguilar y el gran bailarín Resortes Adalberto Martínez. En 1967 trabajó en Los hermanos Centella, dirigida por Fernando Fernández y protagonizada por Óscar Alatorre, Crocs Alvarado, Gloria Berrones y César Escalero. En 1973 filmó Santo y el Águila Real, donde compartió créditos con El Enmascarado de Plata, Irma Serrano y Jorge Labat. Arapos era un actor que sabía improvisar diálogos y gestos, tal cual lo logró en las películas que filmó junto a Viruta y Capulina. Entre las que encontramos, Se los chupó la bruja, película de horror y comedia de 1958, dirigida por Jaime Salvador y protagonizada por Sonia Furió y Octavio Arias. Esta fue la primera cinta donde Marco Antonio Campos y Gaspar Enaine aparecen como Viruta y Capulina. La historia gira en torno a los inventores Viruta y Capulina, que deben 14 meses de renta y al no poder pagar, quedan en la calle. Pero su suerte parece cambiar cuando reciben una herencia. Lo que no saben es que la mansión que les han legado está embrujada. No, 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 no sé lo que me dicen. ¿Qué me dicen? No, si nunca saben, a usted también. En 1961 participó en la cinta llamada Pegando con Tubo, dirigida por Jaime Salvador y protagonizada por la dupla cómica, además de Rosina Navarro, Socorro Navarro y Quintín Bulnes, con el argumento de Roberto Gómez Bolaños, El Gran Chespirito, donde los comediantes accidentalmente atrapan al Rascabuches, un famoso bandido y criminal por lo que pasan a formar parte del cuerpo de policía. Sin embargo, su situación se complicará cuando el Rascabuches logra huir de la prisión. De ese mismo año, 1961, también aparece en la película Un para todo dar, de Jaime Salvador con Lupe Carriles, Raúl Meraz y Quintín Bulnes. Cinta que gira en torno a las peripecias de dos amigos que viajan al pueblo natal de uno de ellos, tras haber comprado un terreno que resultó ser un cementerio. En 1966, Mario García trabajó en La cigüeña distraída del director Emilio Gómez Muriel, donde compartió la pantalla junto a María Duval, Almadelia Fuentes, Emily Kranz y Rosa María Vázquez. Trata de que el rico empresario Viruta y el pobre ranchero Capulina tienen el mismo día una pareja de gemelos cada uno, y por equivocación, cada cual se lleva el hijo del otro respectivamente, por lo que al crecer coinciden creándose una gran confusión. Y en 1967, trabajó en El Camino de los Espantos, otra comedia que fue dirigida por Gilberto Martínez Solares, estelarizada por Elsa Cárdenas, Guillermo Rivas y Crocs Alvarado, entre varias cintas más. De las últimas películas de Mario García Arapos, podemos mencionar Tivoli de 1975, donde el director Alberto Isaac no sacó más partido de la chispa de este cómico del cabello súper rizado. En ese mismo año, 1975, trabajó en Bellas de Noche, también conocida como Las Ficheras, dirigida por Miguel M. Delgado. La cinta estuvo protagonizada por Sasha Montenegro y Jorge Rivero, considerada como la película que inició la saga del llamado Cine de Ficheras del cine mexicano. Y somos del otro Laredo de 1977, del director Ismael Rodríguez, donde trabajó junto a Enrique Cuenca, Eduardo Manzano, Víctor Iturbe, Gerardo Cepeda y Quintín Bulnes. El gran cómico Mario García Arapos falleció en 1976 en la Ciudad de México, aunque hay algunos historiadores que marcan que fue en 1978, a los 64 años de edad. La carnita, la carnita, la carnita. ¡Ay! ¡Otro fue maravilloso, maravilloso! Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!